...de nuestro futuro presidente, Ante Manuel López Obrador. ¡Viva López Obrador! Amigos de Nuevo León y amigas, es difícil hablar después de Lupita. Que es un ejemplo de una lucha social aquí en Nuevo León. Es un honor para mí estar al lado de ella. De veras, Lupita, lo digo de corazón. Yo vengo, no les voy a quitar tiempo, yo nomás digo que para mí es un honor estar con López Obrador. Es un honor tener la memoria de haber tenido un apóstol de la revolución. Hoy tenemos un apóstol de la lucha social pacífica. Estoy aquí porque estoy cansado de los gobiernos, principalmente del PRI, que nos tienen en el norte del país, con violencia, endeudados, muy corruptos, con todo respeto. Y eso les pregunto que si es lo que queremos. En mi opinión, y la opinión de muchos que represento hoy aquí, el candidato del PRI está rodeado por esos gobernantes que tan pobres y tan desolados nos tienen a nosotros y a las familias. El ejemplo es Nuevo León y el Estado de Coahuila. Y aclaro, no todo el PRI y no todos los PRIistas son malos, pero sí los que han llegado a gobernarlos. Pero para mí la mayor, la reflexión más importante de hoy es que Fox representa el PRI. Y si Fox representa el PRI y Fox fue un populista de derecha y Fox atrevió a traicionar a su partido y a su candidata porque no le creyó, pues nos están dejando la puerta abierta para que cambiemos, para que tengamos un verdadero cambio que dé progreso a todas sus familias. Hoy les digo lo que dice él. México no puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre. Hoy tenemos a un hombre conservador de familia, honesto, incorruptible que va a luchar por nosotros. ¡México! ¡México necesita un hombre con la pasión de Andrés y el equipo que lo rodea! Es el único candidato que se ha perdido seis meses antes de la elección a nombrar a un equipo capaz, con experiencia, para que les dé la seguridad que va a tener progreso para todos. Sostengo que el verdadero peligro para México es Enrique Peña y el PRI vestidos de democracia. El verdadero peligro para México es si no salimos a votar no podemos dejar que nos compren los votos y nos compren las casillas. Señores, estamos ante un verdadero cambio. Los invito a participar activamente el primero de julio. ¡Que viva López Obrador y todos los que lo acompañan! ¡Que viva López Obrador y todos los que lo acompañan! ¡Que viva López Obrador y todos los que lo acompañan! Ha llegado el momento para Nuevo León y para México de escuchar el mensaje que nos ofrecerá el día de hoy aquí en Nuevo León nuestro candidato ¡Sí! el futuro presidente de México Andrés Manuel López Obrador ¡Viva López Obrador! ¡Es un honor estar con 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 Obrador! Amigas, amigos de Nuevo León me da mucho gusto estar de nuevo en Monterrey en esta macro plaza llena llena de gente de entusiasmo de esperanza vengo en esta última etapa de la campaña a decirles que vamos muy bien en todo el país que así como están ustedes así hay millones de mexicanos mujeres hombres libres conscientes dispuestos a luchar por un verdadero cambio hoy al mediodía a pesar del sol hubo hubo también un acto con mucha participación en Ciudad Juárez y donde quiera que vamos es lo mismo ¿por qué de esta efervescencia? ¿por qué de este entusiasmo? desde luego que la mayoría de los mexicanos sabemos que las cosas no marchan bien en nuestro país que se padece de una grave crisis económica de bienestar social que hay una grave crisis de inseguridad y de violencia pero este entusiasmo tiene también que ver con lo que ha venido sucediendo en los últimos días desde hace algunos años hemos venido insistiendo en la necesidad de un cambio verdadero hemos venido insistiendo de que este régimen es caduco que ya se pudrió este régimen de corrupción de injusticias de privilegios y que tenemos que llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública una transformación de la vida pública que sólo se oponen a esa transformación unos cuantos muy pocos por cierto que son los que quieren mantener a costa de lo que de lo que sea este régimen de injusticias y de corrupción porque un grupo quiere mantener este régimen a pesar del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos y a pesar de la destrucción de nuestro país porque lo cierto es que a ellos siempre les va bien y por eso no quieren que haya un cambio se oponen a las reformas aunque terminen de destruir el país y de desgraciarnos a todos desde hace algún tiempo venimos diciendo que este grupo es el que realmente manda en el país que ponen por delante como parapeto como fachada a la llamada clase política pero que ellos son los que mueven los hilos los que realmente mandan los titiriteros y este grupo hay que decirlo tiene el control tanto del PRI como del PAN me refiero del control arriba en la cúpula porque adelanto una cosa son los panistas de arriba y otra cosa los panistas ciudadanos que merecen todo nuestro respeto lo mismo en el caso del PRI no tiene nada que ver un PRIista de un pueblo de una colonia de la clase media con por poner un ejemplo el jefe del PRI que es Salinas de Gortari por eso tenemos que distinguir para no pensar que es lo mismo los de arriba pensaron que iba a ser fácil volver a engañar y echaron a andar una operación de recambio con el propósito de mantener este régimen de corrupción ¿en qué consistió esa operación de recambio? ellos porque no son tontos vislumbraron de que ya el PAN no les iba a funcionar que ya no tenía levadura el PAN que ya no levantaba y que había que reponer esa falta de credibilidad del PAN que había que sustituir al PAN con el regreso del PRI a la presidencia en eso consistió su estrategia y desde hace algunos años empezaron a proyectar a Peña Nietzsche lo empezaron a introducir al mercado como se introduce un producto chatarra un mal detergente una bolsa de papitas un producto chatarra porque este grupo también tiene el control casi absoluto de los medios de comunicación sobre todo de la televisión y con el control de los medios ellos administran la ignorancia en el país y pensaron que bastaba una campaña publicitaria pensaron que bastaba una telenovela para sentar en la silla presidencial a Peña Nietzsche ese era el plan original y lograron hay que reconocer encumbrar a Peña Nietzsche lo tenían hasta las nubes y pensaban que iba a ser pan comido pero hace como 45 días surgió un movimiento un movimiento que fue como un despertador de conciencia el movimiento de los jóvenes el movimiento de los estudiantes que vivan los jóvenes que vivan los estudiantes y esto se dio la vuelta a todo a partir de entonces la gente empezó a reaccionar a tomar conciencia y a partir de entonces empezó a caer Peña Nietzsche que va en picada y nosotros a partir de entonces empezamos a subir y ahora estamos arriba ¡Presidente! 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 si comparten esta reflexión sobre este proceso cuando se dieron cuenta que Peña Nietzsche iba de picada nosotros para arriba lo primero que hicieron fue reunirse para tomar decisiones y decidieron ir a Guanajuato a buscar a Fox para que cometiera esa canallada como aquí lo planteó Poncho Rombo de darle la espalda a su partido y de darle la espalda a la candidata de su partido una auténtica canallada porque mucha gente le dio su confianza a Fox mucha gente que de buena fe pensó que en el 2000 las cosas realmente iban a cambiar en nuestro país y miren como terminó desgraciadamente esta historia como una gran traición a la democracia por eso digo aquí en la macroplaza de Monterrey Fox se va a ir a la historia pero al basurero de la historia pero se han venido precipitando las cosas cuando Fox dijo que había que apoyar al puntero se le pasó por alto de que esto estaba cambiando a prisa y resulta que ahora el puntero es el que les está hablando por eso hay que hacerle caso a Fox hay que apoyar al puntero ¡Presidente! 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 Mediatamente después de que acudieron a Fox y que empezaron a ver que no les funcionaba optaron por la guerra sucia empezaron a reeditar la misma campaña del 2006 de Jarano el plantón de reforma Hugo Chávez que vamos a quitar las casas que vamos a cerrar los templos que soy un peligro para México yo ante ustedes les digo confieso que todo eso es una vulgar mentira aquí aprovecho para decir que tengan confianza que el cambio va a ser tranquilo en orden que no va a haber conflicto que vamos a garantizar las libertades de todos los ciudadanos que voy a gobernar para todos para ricos y pobres para los que viven en el campo y para los que viven en la ciudad para nuestros simpatizantes y también vamos a gobernar para nuestros adversarios no vamos a perseguir a nadie no queremos venganza queremos justicia justicia no venganza no vamos afectar ninguna libertad aquí les digo se va a hacer valer el estado laic que significa libertad de conciencia y que al mismo tiempo significa libertad religiosa vamos a ser respetuosos de todas las creencias de toda la fe que se profese en este movimiento y por eso tengo que actuar además de ser mi convicción con responsabilidad porque este es un movimiento plural amplio en este movimiento en el terreno religioso hay católicos hay evangélicos de todas las denominaciones y hay libres pensadores no se va a afectar a nadie en sus derechos no hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres no vamos a expropiar bienes en que consiste nuestra propuesta en esencia lo que nosotros proponemos es que el dinero del presupuesto que es dinero de todos se maneje con honradez y se distribuya con justicia ese es el propósito de nuestro movimiento así es como vamos a impulsar el desarrollo de México el desarrollo de Nuevo León vamos a manejar con eficiencia el presupuesto no es poca cosa son tres billones setecientos mil millones al año que es dinero de todos pero la mayor parte de ese dinero y ese es el principal acto de corrupción que se lleva a cabo siempre la mayor parte de ese dinero se queda arriba se utiliza para beneficiar a traficantes de influencia se utiliza para beneficiar para favorecer a políticos corruptos eso es lo que se va a terminar y eso es el cambio verdadero aquí quiero hablar también un poco sobre nuestra propuesta económica para que los empresarios de Nuevo León de Nuevo León sepan con claridad que es lo que vamos a llevar a la práctica en primer lugar le manifiesto a los empresarios de Nuevo León y del país que vamos a manejar la economía las finanzas públicas con responsabilidad que va a haber equilibrios macroeconómicos para decirlo con más claridad no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingresos no vamos a aumentar los impuestos ni se van a crear impuestos nuevos no va a crecer el déficit fiscal es decir no vamos a endeudar al país conozco bien las cuentas actualmente la deuda pública ya representa el 36% del producto interno bruto ya es una cantidad considerable no vamos a seguir incrementando la deuda pública vamos también y esto tiene que quedar muy claro a respetar la autonomía del Banco de México que va a manejar toda la política financiera ¿cómo entonces vamos a financiar el desarrollo del país de tres maneras ya lo he explicado en otras ocasiones pero lo vuelvo a decir primero creo que vamos a tener dinero si cortamos de tajo con la corrupción vamos a terminar la corrupción porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción estamos pensando ahorrar por el combate a la corrupción 300 mil millones de pesos al año y vamos a obtener otros 300 mil millones y si me salen las cuentas tengo la experiencia fui jefe de gobierno en la ciudad de México y apliqué un plan de austeridad vamos a ahorrar otros 300 mil millones con un plan de austeridad republicana vamos a reducir el gasto del gobierno vamos a reducir lo que le cuesta al pueblo mantener al gobierno porque tenemos actualmente un gobierno sobredimensionado un gobierno faraónico un gobierno mantenido y bueno para nada vamos a poner orden en eso ya no van a haber sueldos de 600 mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos van ahora también metiéndole miedo a la gente diciendo de que voy a bajar los sueldos de maestros de médicos de policías de soldados de los que trabajan en el gobierno no si ellos los jurócratas la mayor parte de los que trabajan en el gobierno ganan poco no está ahí el problema un maestro gana 6 8 mil pesos un médico que trabaja el gobierno 10 12 mil pesos cuando mucho un policía 5 o 6 mil pesos no vamos a quitar los privilegios arriba en la punta de la pirámide ahí es donde vamos a descopetar vamos a quitar ese copete de privilegios ahí es donde vamos a reducir los sueldos a menos de la mitad y es un mito no es cierto el que ganen más los empleados de las empresas privadas que los altos funcionarios públicos en México no ganan más los de la alta burocracia del gobierno de México ganan el doble los altos funcionarios públicos sean senadores diputados magistrados ministros directores generales subsecretarios secretarios ganan el doble los de México que los del Brasil y siempre lo he dicho hay funcionarios públicos en nuestro país que ganan más que lo que obtiene de sueldo el presidente Obama de los Estados Unidos todo eso se va a terminar tampoco va a haber privilegios para transportar a funcionarios en aviones helicópteros particulares aquí les voy a comentar algo para que vean como en el control en los medios de comunicación los que están aquí en la macroplaza ustedes son de los más informados pero aquí quiero preguntarles si sabían ustedes en honor a la verdad de que en el 2010 cuando era gobernador Peña del Estado de México que estaba hasta las nubes que levitaba ya ni ponía los pies en la tierra porque pensaba que todo iba a ser muy fácil ¿sabían ustedes que en el 2010 lo hizo en el 9 lo hizo en el 11 pero en el 10 fue 13 veces de vacaciones a Miami de Toluca a Miami 13 viajes 45 días de vacaciones ¿ustedes sabían eso? ¡No! ¡No! porque eso no se da a conocer en los medios de comunicación y luego dicen que no es cierto que los medios lo protejan y que lo estén impulsando imagínense que yo no 13 viajes hubiese estado en dos ocasiones de vacaciones en el extranjero pues se nota nacional y a lo mejor internacional un pueblo pobre vamos a poner orden el servidor público va a tener que aprender a vivir en la justa medianía así es que vamos a ahorrar 300 mil por el combate a la corrupción 300 mil millones de pesos también por el plan de austeridad 600 mil millones y vamos a llevar a cabo también una reforma fiscal no para aumentar el IVA no para cobrar más impuestos a la mayoría de la gente sino para terminar con los privilegios fiscales que los que tengan más ingresos paguen más y lo voy a conseguir sin medidas autoritarias es más voy a conseguir esta reforma con el apoyo de las grandes empresas y de las grandes corporaciones financieras los voy a convencer de que todos tenemos que contribuir para sacar adelante a México y que tenemos que actuar en este campo como sucede en otros países equivalentes al nuestro países con el mismo nivel de desarrollo donde los que ganan más son los que pagan más impuestos no lo que sucede en nuestro país que paga impuesto la mayoría de los mexicanos los comerciantes pequeños medianos empresarios profesionistas todos los integrantes de las clases medias pero un grupo muy pequeño no paga impuestos y cuando los pagan se les devuelve vamos de esta manera también a fortalecer la hacienda pública yo calculo que con estas tres medidas vamos a reunir alrededor de ochocientos mil millones de pesos y con este dinero es que vamos a financiar el desarrollo no nos va a alcanzar este dinero para crecer como se necesita seis por ciento anual y crear un millón doscientos mil empleos cada año por eso este dinero se va a usar como capital semilla para convocar a la inversión privada y que con la mezcla de recursos tengamos los fondos suficientes para levantar a México con producción y con trabajo vamos a hacer una alianza con trabajadores con empresarios y el próximo gobierno democrático de México por la producción y la creación de empleos ese es el propósito que tiene nuestra propuesta con ese dinero es que vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra va a cambiar también la política agropecuaria ya no vamos a seguir comprando lo que consumimos en el extranjero vamos a buscar la soberanía alimentaria vamos a producir en México todo lo que consumimos vamos apoyar a ejidatarios a pequeños propietarios se va a apoyar a agricultores se va a apoyar a ganaderos vamos a impulsar mucho la creación y el fortalecimiento de las empresas lo digo aquí en este estado que históricamente se ha caracterizado por ser un estado de desarrollo empresarial vamos a apoyar a todos los empresarios de Nuevo León no tienen nada que temer les va a ir mejor que como les ha ido en los últimos tiempos se los aseguro vamos a apoyar vamos a apoyar a la pequeña a la mediana empresa al pequeño mediano comercio porque necesitamos crear empleos ese es el principal problema de México la falta de trabajo y precisamente por la falta de trabajo es que se generó la crisis de inseguridad y de violencia y esto no se va a resolver solo con medidas coercitivas siempre lo he dicho lo pienso es mi convicción la violencia no se puede enfrentar con la violencia el mal no se puede enfrentar con el mal es como querer apagar el fuego con el fuego si queremos vivir en paz tiene que haber oportunidades de trabajo se le canceló el futuro a millones de mexicanos se les canceló el futuro a los jóvenes y ahora estamos pagando las consecuencias por eso va a cambiar la estrategia de atención y de combate a la delincuencia no va a ser nada más con medidas coercitivas no va a ser nada más con soldados y policías y marinos y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas va a ser con una atmósfera de progreso de justicia ofreciendo oportunidades a todos va a haber trabajo va a haber atención a los jóvenes va a haber educación y así vamos a ir poco a poco serenando a nuestro país esa es la estrategia que vamos a aplicar la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia a veces se nos olvida y se piensa que los seres humanos los mexicanos somos malos por naturaleza y eso no es cierto ni técnica ni científicamente y tampoco es cierto que nazcamos o que nacemos con vocación delictiva no son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales ¿por qué la inseguridad y la violencia? porque llevamos y de esto no se habla 30 años sin crecimiento económico en los últimos años solo se han generado 500 mil empleos nuevos por año y se necesitan un millón doscientos mil esto quiere decir que cada año 700 mil mexicanos solo han tenido tres caminos emigrar irse a buscar la vida del otro lado de la frontera otros de San Luis de Zacatecas del sureste que han venido a buscarse la vida aquí a Monterrey muchos han abandonado sus lugares de origen para buscarse la vida el segundo camino es el de que muchos tienen también que buscarse la vida en la economía informal en el comercio informal para poder sostener a sus familias y el tercer camino es el más lamentable porque muchos toman el camino ese camino de las conductas antisociales por eso vamos a normalizar la situación económica si crecemos al 6% anual vamos a poder generar el millón doscientos mil empleos que se necesitan y así se va a normalizar la situación económica va a haber empleos y así va a haber bienestar pero al mismo tiempo vamos a atender el rezago que se va a acumular hay 7 millones de jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio ya estoy afinando un programa para atender a todos esos jóvenes vamos a ir casa por casa apuntando inscribiendo incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio vengo diciendo que me guío que me sirve la experiencia de ese gran presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt que le tocó enfrentar la crisis de 1929 la llamada gran depresión y lo que hizo fue poner a trabajar a su pueblo en 6 9 semanas le dio ocupación a 4 millones de estadounidenses y con esta medida y con otras acciones le devolvió la esperanza a su pueblo eso es lo que vamos a hacer en México vamos a crear una atmósfera nueva de progreso de justicia de bienestar vamos a atender a los jóvenes porque si no atendemos a los jóvenes no vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia si no vamos nosotros por los jóvenes llegan otros a engancharlos a incorporarlos a las filas a las redes de la delincuencia vamos por eso a atender a los jóvenes vamos también a impulsar mucho la educación en todos los niveles de escolaridad van a haber becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos van a entregarse de manera gratuita útiles escolares uniformes escolares todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual en el nivel universitario ya no va a haber rechazados todos los jóvenes que quieran ingresar a las universidades van a poder hacerlo 100% de inscripción a todos los jóvenes en las universidades vamos a resolverlo utilizando cuatro acciones primero van a tener más presupuesto las universidades públicas hace 20 días me reuní con los rectores de las universidades públicas del país hice el compromiso con ellos de que se va a incrementar el presupuesto de educación superior cada año en 10 mil millones de pesos para que haya espacios haya cupo y no se rechaza a los jóvenes que quieren estudiar en las universidades públicas lo segundo es que se van a crear nuevas universidades en regiones indígenas en las zonas más pobres del país lo tercero es que vamos a impulsar la educación por internet y aquí quiero decirlo dije anoche en el debate con los jóvenes vamos a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad porque vamos a comunicar con internet a todos los mexicanos vamos a garantizar hasta en el pueblo más apartado que haya comunicación por internet esto va a ayudar para la educación para la salud pero también esto es lo que va a garantizar el derecho a la información porque cuando todos tengan internet y participen en las redes sociales ya entonces no va a hacer falta que televisa y que estos medios convencionales traten de manipular o de engañar o de ocultar la información ¿por qué surge el movimiento de los jóvenes? ¿cómo es que se impulsa? ¿tra vez de qué medio? ¿del internet? ¿de las redes sociales? ¿no es así? pues vamos a extender toda la comunicación por internet y por último vamos a apoyar la educación superior también dándole facilidades apoyo a las escuelas particulares a las universidades particulares porque la educación es una prioridad tenemos que unirnos todos tenemos que hacer una verdadera alianza para sacar adelante a México impulsando la educación vamos a unirnos para que logremos mejorar la calidad de la enseñanza y que se pueda tener cobertura más amplia para que no se excluya a nadie que quiera estudiar actualmente de cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en la universidad solo lo pueden hacer 3 en otros países de cada 10 pueden estudiar 5 6 nosotros estamos rezagados abajo de Argentina de Brasil de Bolivia y a no hablar de otros países con el mismo nivel de desarrollo que él no es o más desarrollados que México por eso tenemos que impulsar mucho la educación y aquí también en la macroplaza porque esta es una plaza emblemática llena de simbolismo aquí quiero decir con toda claridad y les pido que lo transmitan que informen que comuniquen que digan a los cuatro vientos que el Vester Gordillo ya no va a manejar la educación en el país vamos a poner orden no se van a permitir los cacicascos ¿por qué existe Romero de Champs? porque se le protege arriba todos esos caciques se han podido mantener por el apoyo que se les da desde los pinos yo no voy a apoyar a caciques que quede muy claro no voy a estar al servicio de ningún grupo de interés creado voy a gobernar para todos los mexicanos mi único amo va a ser el pueblo de México vamos a impulsar mucho el desarrollo la educación noche también me estuvieron provocando nada más que no me enganché en el debate dicen en mi estado me estuvieron cucando se llama hablando de que había que quitar el subsidio a los combustibles y de que no era viable el reducir los costos de los combustibles aquí como ya no estoy en este debate aquí les quiero decir como lo vengo diciendo en todas las plazas públicas tengo bien estudiado el asunto vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo vamos a bajar los precios de los combustibles va a bajar el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la luz y no nos va a costar nada no va a ser necesario dinero extra todo va a depender de terminar con la corrupción en Pemex y en la comisión federal de electricidad vamos a limpiar a Pemex y a la comisión federal de electricidad de corrupción vamos a impulsar mucho el desarrollo social garantizar el derecho a la alimentación vamos a entregar por ley pensiones a todos los adultos mayores del país lo hice cuando fui jefe de gobierno en la ciudad de México allá desde hace 12 años todos los adultos mayores tienen una pensión equivalente a medio salario mínimo mensual vienen siendo como mil pesos mensuales eso es lo que se va a entregar a todos los adultos mayores de 68 años del campo y de la ciudad y esto también va a beneficiar a jubilados a pensionados del Issste y del Seguro que tienen muy poco de pensión va a haber también pensión por ley para todos los discapacitados 3 millones de discapacitados que están en el abandono que no reciben ningún apoyo van a tener este derecho garantizar vamos a impulsar mucho la creación de guarderías que ya no se va a llamar así porque no es ir a guardar a los niños es que tengan educación que tengan amor que sean felices que puedan estar en estancias infantiles mientras sus madres sean trabajadoras del campo de la ciudad se ocupen de sus labores van a tener las madres donde dejar a sus hijos vamos a ampliar este programa a nivel nacional vamos también a impulsar mucho la construcción de vivienda aquí también vamos a hacer una alianza con el sector privado necesitamos impulsar la industria de la construcción porque la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador reactiva rápido la economía se generan empleos y se hacen las obras en este caso las viviendas que hacen falta viviendas para todos los niveles económicos para la gente más humilde ampliación de vivienda mejoramiento de vivienda construcción de vivienda y digo también ya no esos huevitos de 35 metros cuadrados que no se les puede llamar vivienda digna que son producto de la corrupción que ya no va a haber como ya no van a tener que pagar sobornos los contratistas los desarrolladores inmobiliarios todo esto se va a ahorrar para que se den viviendas a buen precio para la gente que más lo necesita y también para las clases medias vamos a impulsar este programa de vivienda vamos a impulsar mucho el derecho a la salud atención médica medicamentos gratuitos no va a desaparecer el seguro popular aquí también lo aclaro como no van a desaparecer otros programas del gobierno oportunidades para que no les metan miedo en el caso del seguro popular lo único que va a suceder es que ahora si va a ser seguro y va a ser popular porque van a haber medicinas y van a haber médicos todo esto es lo que yo quiero expresar que tengan ustedes la seguridad que si se puede que si vamos a poder sacar adelante al país que tenemos experiencia que si hay recursos y se va a crear un buen ambiente miren la noche del día primero de julio va a ser una noche de fiesta cívica nacional porque va a iniciar una etapa nueva y con ese impulso con ese entusiasmo vamos a empezar a cambiar las cosas en el país no vamos no vamos a perder el impulso vamos a aprovechar ese impulso después del triunfo para llevar a cabo la transformación que necesita México vengo con ustedes pues a pedirles que en estos días nos apliquemos a fondo queremos el último galón le vengo a pedir tres cosas primero que nos ayuden a orientar a la gente porque estos mañosos tienen un truco bien ensayado primero empobrecen a la gente y luego cuando hay elecciones empieza la repartidera de migajas de migajas despensas materiales de construcción chivos borregos marranos cerdos puercos cochinos tarjetas de descuento pero están entregando los del verde una tarjeta para que si votan por peña les hagan descuento en las tiendas hay que orientar mucho a la gente hay que decirle a la gente que eso que dan en víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana que el pueblo ya no está para limosnas el pueblo lo que necesita es justicia y repito va a haber justicia ayúdennos a orientar mucho a la gente ya tengo información se reunieron los gobernadores estuvo también el de Nuevo León muy desesperados ahí les asignaron cuotas de votos así como era en la época del finado Fidel Velázquez que hablaba de millones de votos por anticipar como si los ciudadanos fuesen borregos ya decidieron cuantos votos para cada gobernador del PRI yo le digo a los gobernadores en particular al gobernador de Nuevo León que lo piense bien porque la mancha de un fraude no se quita ni con toda el agua de los océanos que lo piense que piense en su pueblo y también que piense en su familia sus hijos sus nietos decirle al gobernador de Nuevo León que es mejor heredar pobreza que heredar deshonra a la familia y que nada más y es un llamado de buena fe que piense en natividad en natividad Rosales Parás que ayudó en el fraude electoral del 2006 y que esa mancha no se la va a quitar que ya no puede caminar por las calles de Monterrey con tranquilidad con la conciencia tranquila que piense en eso y lo único que le pedimos es que deje a los ciudadanos que elican libremente a su presidente a sus autoridades al presidente de la república a los senadores a los diputados federales presidentes municipales a diputados locales que actúe como demócrata que no utilice el dinero del presupuesto que es dinero de todos para comprar votos en favor del PRI por eso también tenemos que orientar mucho a la gente y si conocemos a gente del PRI que son los que operan los fraudes hay que hablar con ellos también hay que hacerles ver de que ya no cometan estas violaciones que dañan tanto a la sociedad y que tanto dañan al país hay que hacer esta labor de orientación en estos días y también muy pendientes mucho ojo ya a través de las redes sociales estamos recibiendo mucha información de almacenes de bodegas de despensa de planes que ya empezaron a echar a andar para obtener los votos mediante la compra de votos con dinero vamos por eso a informar mucho a la gente nos van a ayudar a informar a la gente en estos días lo segundo recuerden que todos tenemos que ser protagonistas del cambio verdadero cada mujer cada hombre tiene que convencer a cinco ciudadanos más nos van a ayudar o mejor dicho nos van a seguir ayudando como protagonistas del cambio verdadero y lo tercero regreso a lo mismo cuidar los votos ya tenemos representantes para todas las casillas esto marca la diferencia con 2006 ahora en todo el país 450 mil ciudadanos van a cuidar las casillas van a cuidar los votos van a hacer valer la democracia tenemos todos que cuidar los votos el que no se inscribió como representante de casilla que vaya a votar y que se quede pendiente hasta que se cierre la casilla se conozca el resultado en el acta va a haber un sistema de información para mandar toda la información a un centro que vamos a tener con el propósito de tener los resultados desde que se empiecen a cerrar las casillas nos van a ayudar a cuidar los votos a defender la democracia pues esas son las tres cosas yo quería pedirles y también una recomendación final no hay que ver a priistas a panistas a panistas de Monterrey de Nuevo León como enemigos son muy poquitos los de arriba abajo es otra cosa priistas panistas están padeciendo de la crisis priistas panistas están también preocupados esperanzados no debemos de pelearnos abajo porque esa es otra estrategia que tienen los de mero arriba ponen a pelear a la gente los partidos y que se gana abajo si allá arriba es donde se decide aplastar a todos aplastar por parejo si no hay trabajo se afecta a todos ni modo que sea nada más los afectados de un solo partido eso afecta a todos los mexicanos si aumenta la gasolina cada vez que hay un gasolinazo pega por parejo ni modo que se va a cargar gasolina y ahí si se identifica que son del PRI se le vende más barata la gasolina ya vieron que interesante lo que está pasando que vive el pueblo de Nuevo León unirnos todos abajo si hay violencia afecta a todos ni modo que el que va a robar le pida a la víctima que se identifique y si es del PRI le dice sigue a usted su camino o si es del PAN no todo eso afecta por parejo los grandes y graves problemas nacionales nos afectan a todos se tiene un gobierno que solo protege al 1% de la población y eso es lo que tenemos que cambiar además quiero informarles quiero decirles que me están diciendo cada vez más PRIistas me dicen yo soy del PRI pero voy a votar por ustedes muchos panistas que me dicen soy del PAN incluso estoy como militante del PAN pero voy a votar por ustedes por eso vamos a buscar la unidad de todo el pueblo me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta plaza nunca había estado así esta plaza cuando menos en lo que corresponde a nuestro movimiento es un acto extraordinario excepcional muchas gracias de todo corazón miren tengan confianza yo no les voy a fallar no voy a traicionar al pueblo lo puedo jurar pero dejo en garantía lo que ha sido mi trayectoria de muchos años siempre he hecho de mi vida pública una línea recta tengo tres principios que me guían no mentir no mentir no traicionar y no robar por eso les digo tengan confianza no voy nunca a traicionar al pueblo sería una infamia ustedes me estiman me dan apoyo me respaldan me dan su confianza me quieren les quiero también decir que así como ustedes me quieren así los quiero yo es recíproco es de afectos no es una relación fría utilitaria entre ciudadano la gente y un dirigente no esto tiene que ver mucho con los afectos con el amor un poeta José Martí tituló una obra para teatro así como se puede sellar esta relación le puso a esa obra amor con amor se paga y así es tengan confianza y además tenemos que sentirnos muy fortalecidos moralmente porque estamos luchando por nosotros y por los demás estamos luchando por el prójimo estamos luchando hasta para los que nos ven con malos ojos estamos luchando para todos y sobre todo estamos luchando para las nuevas generaciones nuestros hijos nuestros nietos por eso es muy importante lo que estamos haciendo estamos haciendo historia vamos hacia adelante me dio mucho gusto estar con ustedes les agradezco de todo corazón su apoyo su respaldo y una vez les aviso que voy a regresar como presidente electo y pronto ya el mes próximo en julio voy a estar de nuevo con ustedes vamos a hablar con todos los sectores de Nuevo León cuando regrese como presidente electo porque vamos a elaborar los planes los programas los proyectos para el desarrollo de Nuevo León muchas gracias a todas a todos ustedes muchas gracias a Beto Anaya a la maestra Lupita muchas gracias a Jesús Zambrano presidente del PRD muchas gracias a los dirigentes del movimiento ciudadano muchas gracias a doña Rosario Ibarra que la queremos mucho muchas gracias muchas gracias a los empresarios de Nuevo León que nos abrieron la puerta que eso no lo vamos a olvidar porque había una mala imagen habían metido miedo a los empresarios de Nuevo León y unos empresarios se atrevieron a decir vamos a escucharlos vamos a ver qué cosa es lo que proponen y nos han ayudado mucho a convencer a otros empresarios este es el caso de Alfonso Romo que nos ha ayudado mucho Alejandro Gursa es un empresario de la laguna del estado de Coahuila que también nos ha apoyado mucho y saben ustedes que el próximo secretario de desarrollo económico del gobierno va a ser de Nuevo León Fernando Turner un empresario de Coahuila Armando Guadiana que también nos ha apoyado aquí estamos unidos todos no hay diferencias es la unidad de campesinos trabajadores comerciantes obreros empresarios maestras maestros profesionistas integrantes de clases medias estudiantes y ya lo dije de todas las religiones es la unidad de todo el pueblo para salvar a México por eso termino diciéndoles que vamos adelante y que significa Andrés Manuel López Obrador en el cual proponen en forma sucinta sacar adelanta nuestro país no nos queda más que sellar